Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y estamos de vuelta en Death Stranding Después de haber matado Después de haber matado al coloso aquel Que le habíamos hecho papilla Nos habíamos tomado unos Unos monsters de estos Nos vamos a poner la gorrica Y vamos a averiguar Cómo ir a por Higgs Pon el gorro Sí, vamos a ver Cómo podemos ir a por Higgs Examinar equipo, personalizar mochila No sé si tengo algo nuevo la mochila Voy a probar Molino de viento, llevo este accesorio Molino de viento, muy bien, puedo llevar otro accesorio Cambiar Esto o esto Vale Si elegí eso, por algo sería No puedo fabricar Nada nuevo Es igual, si no iba a fabricarlo tampoco Vale ¿Qué es eso que hay ahí tirado en el suelo? Vamos a usar el salto de Fragile Y vamos a ver Dónde Vale Pues mira Clamado Higgs quiere conectar tus nodos con la playa de Amelie Así que sabemos a dónde han ido ¿Cómo vamos allí? Yo no Pero Amelie y tú estáis conectados Ya has estado en su playa, ¿no? Puedes dar el salto ¿Vendrás a por mí? Lo atraparé con vida Prométemelo Soy yo quien debe matarlo Vale Te ayudaré a llegar a tu destino Lo iba a saltar a otro sitio Al Nox City este o algo No puedo enviarnos a la vez Pero estaré detrás de ti Pero no podías ir con ella Y no puedo Pero puedo ir contigo Por los lazos que nos unen El atrapasueños te llevará a ella ¿Y después? El avalorio Me llevará hasta ti Uff Cosas más raras, tío ¿Vas a ir así? No necesito un arma Tampoco llevaré a lo Vaya Pues ya estamos ¿Y para qué me he armado yo? Y me he cogido la escopeta Me lo he cogido todo, tú ¿Qué? ¿Tienes comida? Qué bueno está, eh, Sam Ahí Riquísimo, vamos Qué asco, por Dios Que sí, hombre Mujer Uy, qué pocas ganas tiene de cuidar de Lue Cuida a mi baby Por Gile Uy, sin armadura Ni nada Apelo Porque Sam Porter Bridges Es así Para que funcione Tendré que tocarte Cierra los ojos Piensa en Amelie y en su playa Esta no sabía cómo tocarme Eh Y se ha inventado eso La quieres ¿Verdad? La quieres Mi hermana Ahí está ¿Por qué se le sale eso? Vale, Fragile ¿A qué esperas? ¿Ya estás durmiendo, Sam? No te gusta dormir No, espabila No entiendo por qué el Fragile no viene ya No entiendo por qué el Fragile no viene ya La ballena estaba ahí flotando La ballena ¿Qué le vas a hacer? ¿Por qué no has traído al niño? Seguramente Mantener a salvo a la entidad de extinción hasta que la cuenta esté saldada No se puede detener la sexta extinción No importa que lo hagas tú, ni yo, ni nadie A la humanidad Le quedan unos cientos de miles de años, como muchos ¿Por qué no vamos directos al grano? Aceptemos el destino Como las criaturas que nos precedieron Todos sabemos lo que viene ¿Por qué retrasar lo inevitable? Los que tenemos Dooms Ella Estamos unidos aquí por algo Todos formamos parte De 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 Estrante Toma, agachadlo, te he muerto Este lugar Otro calle A ver si puedo acabar contigo ya El afortunado perdedor Pondrá fin A esta mierda cíclica De una vez por todas Bueno Sin entes parados Sin vacíos Mierdas Simplemente Una buena lucha contra el jefe Palo contra cuerda Arma Contra hilo Un último final Antes del fin ¿Qué cojones hago con la cuerda yo ahora? Un último fin De la partida ¿Qué hago yo ahora con la cuerda, tío? En serio Se puede usar para atar enemigos humanos desde atrás Y parar ataques a corta distancia Una antipersonal no letal Vícula divina ¡Venga! Destruida ¿Dónde está el colega? Está mirando para acá Ha saltado ¡Oh! Vale, cuando carga igual puedo ir a por él, ¿no? Tenemos todo el tiempo del mundo Si te voy a pillar No te preocupes ¿Por qué no puedo pillarlo? O sea, tomas por culo ¿Dónde coño está ahora el cabrón? Vale, vale Le puedo pegar hostias, ¿no? Pues ya está Venga Por aquí no voy a poder ir Lo hacemos, Sam ¿Dónde está? Está ahí, ¿no? ¿Dónde se mueve para allá? Es inútil que te escondas ¡Sam! 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 ¡Ah! ¡Oh! Nada duda para seguir Si la historia nos ha enseñado algo ¿Está cargando? ¿Qué? ¡Joda! ¡Ojo! Vale, 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 vale Vale Voy pillando, chato Voy pillando Vale, vale, vale Ah, me aburre, Sam ¡Dónde! No me ve, no me ve ¿Dónde has ido? ¡Ojo! ¡Muy bien! Vamos Cuando lo mataré ¿Dónde ha ido? Allí Vale, vale, vale Vale, vale Pues nada Esto es lo que toca, tíos Esto es lo que toca Esperar a que salte No veremos el futuro Puede que no te fíes de mí Pero entonces Supongo que lo tengo que pillar Lo tengo que pillar Con la Tengo que pillar con la cuerda Pegando hostias así Me parece a mí Que no le voy a hacer nada Pero mi vida se acaba Tengo que llegar allí Voy a intentar llegar Vale Aquí tengo más ¿Dónde está? O sea, me he zampado De esos, pero no Tengo que hacer que dispare El tío ¿Qué está disparando? Cuando se te gasta la munición Cabrón Se le un hombre Mi escáner te va a localizar Lo he parado Bien, 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 bien Vale, vale Cuando me dice mi escáner No saltes Por favor No saltes Ahí estamos Me ha saltado Me ha saltado Hostia Me ve Cabrón Uf Voy a irme hasta allí Vamos 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 Se han acabado Vale A ver ¿A dónde están mirando? Cabrón Sigue mirando Para allá Me ha saltado Vamos Sal de aquí Cabrón Ojo No necesito el arma Ahora no necesitas el arma Puedo vencerte Puedo hacerlo Lo que no sé Es como protegerme Sí que necesita el arma ¿Verdad, cabrón? ¿Dónde estás? Vamos Ven aquí Ah, muy bien Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Ya sé cómo esquivar A ver A ver lo que tardas En sacar el arma Otra vez Cabrón ¿Dónde está? Allí Ven aquí Vamos Cabrón Ah Granada si usas ¿No? Ese soy yo Ah Podría haberle pillado Me cago en 10 Espera, espera Voy a pillar un tentempié No, no, no Tengo que curarme Chavalote Ahora vengo No te preocupes Ahora voy Ahora voy Ahí estamos Ahora sí Esto me gusta más No tienes nada que hacer Vamos Repórtate A ver ¿Dónde estás? Cabrón Ven, ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí está Me molaría poder meterle Más hostias Con el Cogido del hilo Meterle rodillazos Sí Vamos A ver chavalote ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué no acabas con él Antes de ir a salvar a A Meli? Acaba con él Lo tenías ya Para matarlo Es de lógica Es de lógica Lo tenías ahí Le haces chaca Le cortas el cuello Nada por culo Tenemos Doomsam Esto iba a acabar Algún día ¡Venga! Ojo ¿Esto cómo es? Le tengo Que correr Trabajo Ahí está ¿Vale? ¿Por qué no me cubro? Ahora no me cubro Vamos Ahí está Arriba Gancho Uy, no me deja Tengo que darle ¿No? Ahí está ¡Toma! Derroto la mandíbula Me encanta Hijo de puta Cómete uno de esos Gancho ¡Hostia! ¡Qué bueno! Mierda Amelie Cúbrete rápido Ahí, ahí Gancho Gancho A la mierda A la mierda Cúbrete rápido Tarda mucho En cubrirse Otra vez Venga Vamos Higgs está Ahí estamos Muy bien Vamos Higgs Uh, uh Mira, mira Toma Ah, guarro Vamos Batalla épica Toma, eh Toma ya Toma Toma Ahí está Vamos Vamos Estamos cansados Estamos cansados Un respiro Ah, no, no Vamos Un ganchito Un ganchito Para arriba Mantener el equilibrio Mantener el equilibrio Venga Coger Ahí está Cabezazo Lo sabía Toma Para que te vas a hacer daño No Sam Rescata a melee Derrota a Higgs Y rescata a melee Acaba con él Sam Acaba con él Lo voy a salvar, tío Porque soy una buena persona Ah, no Que tengo que llevárselo a A Fragile Es verdad ¿Por qué no le quito el niño Ese que lleva No te has puesto Quisquilloso Señor A fin Fosfobia Lo hemos cogido Hemos tocado Bueno Enhorabuena Al final Has ganado Qué pena Que no hayas parado Nada Bien Hazlo ya No Que lo haga ella Le va a poner una bomba Te juegas algo Gran frase Esta vez serás tú Quien se rompa ¿Ah, sí? Puede que veas Que nuestro vínculo Es más fuerte De lo que crees Da mi poder Joder Vaya ¿Qué ocurre? Tú ya estás roto Porque no tiene poder Pero ¿Qué cojones? Soy Higgs Soy la partícula divina Que impregna Toda la existencia ¿Qué eres tú? Cielo Tú no eres más Que mercancía dañada ¿Para eso te has tenido Que quitar el guante? Mi Sanga de Fragile Ah, muy bien 153 ¿Pero por qué no tiene poder ya este? Gracias No entiendo nada, tíos ¿Por qué has tardado tanto? Tócate los huevos Encima ¿Por qué has tardado tanto? Dice la tía Tengo una metáfora para ti Llévatela Diles a los que cargan Con la condena Del síndrome del portador Quieres vivir con una máscara No Quédatela Es mejor cuando lo dices tú Otra cosa Me ha traído regalitos A Fragile Ah, mira Mi niño Tu pequeño He conseguido Traerlo aquí Como equipo Te importa Odio cuidar niños Te han arreglado tú ¿Y dónde te mando ahora? ¿Al este? No necesita tu ayuda Tiene la red, Quiral Y me tiene a mí Podemos saltar juntos Qué suerte Te agradecemos Todo lo que has hecho Por nosotros Pero estamos bien Además, seguro que te necesitan En Fragile Express Ya ¿Quién mejor para recoger los pedazos Y volver a unirlos? No me contentaría con nada Que no estuviese perfecto No nos debemos nada Y no hay nada más que decir Adiós, Sam Venga Vamos, tenemos trabajo que hacer Qué raro esto ¿Sigues creyendo en mí? Aún sin Higgs Soy una bomba de relojería Puedo acabar con todo fácilmente Pero lo que quiero Lo que siempre he querido Es formar parte de ello Que estemos unidos Dime la verdad ¿Por quién es esto? ¿Por ti o por Bridget? Es por nuestro país Y por nuestro futuro Esa es la verdad Hay algo que deberías saber, Sam Vamos a ver si me es sincera ya De una puñetera vez Cuando estabas en el este Escapé de aquí Y fui a visitarte ¿Qué? ¿Mentiste? Joder ¿Sabes lo que me ha costado llegar aquí? No habrías venido Si no lo hubiese hecho Sam te daban igual Estados Unidos y Bridget Pero sabíamos que había algo Que sí te importaba Algo por lo que estarías dispuesto A cruzar un continente Un motivo para restaurar la sucia Fue idea de Die Hardman Genial Entonces yo soy Mario Y tú Peach Es verdad Nunca me he importado A este país No me siento atado A nada Ni a nadie Más que a ti No sé por qué me da Que no ha salido del todo bien ¿No? ¿O qué? Supongo que ya está Yo para mí que ha muerto La Fray Jail Fíjate lo que os digo Yo para mí que la pasaba Alba la Fray Jail ¿Cómo lo hacemos? ¿Saltamos como Fray Jail? No La playa lo recorre todo Corremos Juntos ¿Corremos? Eso digo yo ¿Corremos? Sí Como cuando Mario rescata a la princesa ¿En serio? Con los tacones Tío Corriendo ¿Qué? Yo qué feliz No sea felicidad Eh tíos No sé yo Tío puta Pero es que este juego Como me tiene tan Tan desubicado Mira qué cara felicidad Ostras tú Demasiado feliz Demasiado feliz Espera aquí ¿Vale? Madre mía tío Si eso lo hace con tacones Con un calzado de montaña Tiene que ser La leche Espera aquí ¿No te ha dicho que esperes aquí? A ver Verás Presidenta Bridget Strang Así que por fin Me invitas a la playa ¿Recuerdas esto? ¿Qué? Es la misma arma Y ahora la usaré Para arreglar las cosas Se suponía que ibas a Reconstruir el mundo No a joderlo Muy bien Adelante No hay expiación No para nosotros Buah que viene el otro No hay expiación 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 Este sí que es el puto amo, me parece a mí. No el Higgs. ¿Tú? Le va a quitar la máscara. ¿De verdad eres tú? Sí, soy yo, John. ¿Recuerdas? Lo siento. Lo siento mucho. No cuento, no cuento. Devuélveme mi bebé. Buscas en el lugar equivocado No tiene Sam Puta, qué raro todo, tío ¡Ve, ve! ¡Uff! ¡Uff! ¡Está bien! ¡No! ¡Uff! ¡Aaah! ¡Jo sin armas! Podrías haberte traído un arma ¡Amely! ¡Suscríbete al canal! Vale, estoy aquí, pero ¿hay alguien más? Pregunto, ¿eh? Bueno, pregunto... Miro si hay alguien más. Mira, aquí estoy yo. Pero no hay nadie más, ¿no? Voy a por mí. ¿Me ha enseñado el culo otra vez? ¡Eh, Sam! ¡Soy yo! Perdona, no quería asustarte. Buenita manera de no asustarme. Al este del cinturón de Brea, tu sala privada. Agradeceselo a Amelie. ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿No iba al este? No, pero te vio, contactó con la sede y nos dejó un mensaje. ¿Qué decía? Voy a terminar lo que comenzó Bridget. Solo eso. Después se fue. Bridget. Vi a Bridget en la playa. Sam, por favor, ¿no recuerdas que quemaste su cadáver? No se habría quedado en la playa. No puede, ni aunque fuese la playa de su hija. Mira los registros. Los tienes, ¿no? Perdona, no recibimos nada. Solo tenemos el registro de tu cabeza. ¿Recuerdas algo más? Estaba ese tío. Cliff. Se llevó a Die Hartmann. ¿El director? ¿No te lo crees? Bueno, eso explicaría por qué llevamos tanto tiempo sin saber nada. Siempre sospeché de él. Pero ahora se me está viniendo algo diferente a la cabeza. He estado dándole vueltas y... Hemos trabajado con la idea de que Higgs controlaba a Cliff. Pero eso no puede ser posible. Porque Higgs ya no está. Y Cliff sigue dando problemas. ¿Crees que Cliff es el cerebro? Sí. Es probable que tenga a Amelie y al director atrapados en la playa. Pues iré allí. Un momento. ¿Dónde está Fray Jail? Está aquí con nosotros. Pero mientras te encuentres allí, no podrá mandarte a la playa. ¿Qué? Tienes que entenderlo, Sam. Mientras estabas inconsciente, la situación cambió. Te lo explicaremos. Te lo prometo. Pero antes descansa. ¿Vale? De eso nada. Volveré a la playa. ¿Entonces Lou tampoco necesita descansar? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? A descansar. Sam, nos has ayudado a ampliar la red Quiral de costa a costa. Y te has ocupado de Higgs, el enemigo de la sucia. No habríamos llegado tan lejos sin ti. Pero aún queda un último paso. Yo creía que ese era el final, tío. Hay que designar un nuevo presidente y establecer un gobierno que funcione. Solo así, América estará completa. Cuéntale esas mierdas a quien le importe. He cumplido. Que le den a América. Tenemos problemas mayores. Te entiendo, Sam. El gobierno es la menor de nuestras preocupaciones. ¿Tú qué haces aquí? Cliff tiene a Amelie. Y eso significa que mañana igual no queda nada que gobernar. Si llegamos a mañana. ¿Y por qué no estamos solucionándolo? No, da igual lo que sea. Quiero recuperarla. Tienes razón. Rescatar a Amelie y evitar la sexta extinción es lo mismo. Pero nada de eso será posible si no vuelves primero al este. Obviamente no estamos en posición de darte órdenes. Pero de verdad, créeme, es la única forma. Sam, solo faltas tú. Fray Jail nos teletransportó a la sede. ¿Estás bien? Como nunca. Te transportará tanta gente en tan poco tiempo. Es... Nuevo. Están todos reunidos, tíos. No. ¿Logna? Sí, aquí estoy. Puedo echar una mano. Está todo el mundo allí. Te estamos esperando, Sam. No tengo ninguna intención de arrastrarme hasta allí. Venga, Fray Jail, hazlo. No puedo, Sam. No solo porque esté fatal. Ya no es seguro usar las playas para trasladar a la gente. Los picos quirales son más frecuentes, posiblemente por haber ampliado la red en todo el país. Muchas playas comparten el mismo espacio, los cables se cruzan y todo eso. O sea, ahora es un asco. Ya ves cómo está afectando a la propia red. El haber puesto la red quira. Según están las cosas, es muy peligroso saltar a través de una playa. Aunque llegase a una, no sé dónde aparecería después. Y podría quedarme allí atrapada. Por eso no puedo llegar a ti. Vamos, que nos vamos a tener que pegar un viaje de la hostia. Si llegase a la entrada de la playa, creo que podría llevarte. Las playas aún existen después de todo. Puedo dar fe de ello. Así que vas a tener que arrastrarte hasta aquí. Pero cuando lo hagas, te llevaré con Amelie. Directo a su playa. Los dos compartís una conexión muy especial. Madre mía. Tú atrapas sueños, su kipu. No son solo avalorios. Son tótems únicos e insustituibles. Encarnaciones de los recuerdos compartidos. Dos caras de la moneda. El precio por entrar en su playa. Los atrapas sueños son de la cultura indígena americana. De los Ollibua más concretamente. Se dice que alejan las pesadillas que alteran los sueños. El tío muy listo, ¿eh? Si Amelie nos ha regalado los dooms, el futuro con el que soñaba, quizá tu tótem sea una invitación a cambiarlo. Te reta a encontrar la esperanza entre la desesperanza. Mientras te esperamos, buscaré a Amelie y al director en la playa. No creo que mi conexión sea tan fuerte, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Yo veré si puedo encontrar algo en los registros sobre los tres. Quizá estén más conectados de lo que creemos. Te esperamos. Volver a casa será más fácil, ¿no? Vuelve pronto. Ya conoces el camino. Y cuando llegues... ¡Cuál viajazo de la hostia! No llevas ninguna carga. Más bien, tú eres la carga. Esa es tu misión. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, tíos. Yo creo que iba a ser el último cuando he visto tanta cinemática y va a ser que no. O sea que tenemos que pegarnos un viaje de la hostia. Vuelta a casa. O sea, pillar un amotico y... No sé cómo va a ser este viaje, tíos. Pero pinta emocionante, pinta emocionante. Like si os ha gustado el capítulo de hoy. Mucha cinemática, eso sí. Pero bueno, un combate con Higgs que ha molado mucho. Sobre todo el face to face. Esquivando puñetazos y tal. Me ha gustado muchísimo. Está todo como más liado todavía. No sé ni cómo explicarlo. O sea, es que no tengo ni idea de cómo va a acabar esto. Y eso que a mí me gusta descifrar películas y juegos y tal. Pero no tengo ni idea de cómo va a terminar. O sea, es que ni idea. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de Death Stranding. Suscribiros si queréis apoyar al canal. Y seguidme en Twitter. Si queréis ver las noticias que voy lanzando. Y los vídeos que voy subiendo. Daos las gracias por estar ahí. Y hasta la próxima, cracks. Puñetero viaje que me espera, tíos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!